Ronald Figueroa habla del fin de Sal y Pimienta Ronald Figueroa habló sobre la reciente cancelación del programa Sal y Pimienta Él dijo, desconozco los motivos de la decisión de la empresa, pero sus razones han de tener Así dijo el fashionista venezolano, creo que el programa cumplió su ciclo Ronald Figueroa fue uno de los primeros presentadores del show Y él dijo, tengo muchas anécdotas de Sal y Pimienta Pero mi favorita fue cuando me gané el premio Emmy en Los Ángeles Y como el show estaba en el aire, tuve que salir corriendo del auditorio con estatuilla en la mano Para salir en vivo en el programa y poder compartir la noticia con el público Así recuerda que fue un día histórico e inolvidable Así es amigos, él habló en una entrevista que le hicieron Los motivos no se sabe realmente, pero tendrás razones por qué terminaron ese programa de Sal y Pimienta A mí en lo particular, yo no veía ese programa Siempre ese programa para mí era la misma repetición de que ya pasaron las noticias Y de lo que dijeron en primer impacto Porque esos programas estaban primeros antes de Sal y Pimienta ¿Qué piensan ustedes amigos sobre estas declaraciones que él dijo? Deja tu comentario, nos vemos en el próximo video Suscríbete para más videos Y ayúdame a conseguir los 100 mil suscriptores en este canal Un saludo para todos ustedes Les habla Víctor Carabeo